UGT ha denunciado lo que consideran una situación de doble abandono en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. Señalan, por una parte, la ausencia de responsables, con el puesto de director gerente sin cubrir desde hace 19 meses y la necesidad de cubrir también la plaza de dirección económica administrativa a partir de este mes de diciembre. Llevamos desde mayo de 2022 sin dirección gerencia, con un gerente en funciones que es asumido por decreto por el director de salud. A esta falta de director se suma también la de la directora económica administrativa, que cesó por motivos personales el 30 de noviembre y no ha sido cubierta ni hay pensamiento de cubrirlas todavía, con la importancia de su papel. En cuanto a la prestación de servicios directamente a la ciudadanía, el sindicato alerta además sobre continuas negativas de los servicios centrales del SAS para cubrir las bajas de enfermedad, licencias y permisos o jubilaciones del personal sanitario. A estas carencias, UGT suma la falta de noticias sobre los contratos de los refuerzos COVID que expiran el 31 de diciembre y que suponen la pérdida de 250 efectivos si no se renuevan, según el sindicato. Pendiente de su renovación a 31 de diciembre de 2023, puestos de vital importancia. También sumamos la falta de contratación por parte de las bajas laborales, así como de más permisos. Ante esta situación, UGT exige a la Consejería de Salud y Consumo la renovación de los profesionales que acaban contrato y la activación a la mayor brevedad de los mecanismos para cubrir los puestos vacantes en la dirección del Distrito Sanitario con el objetivo de asegurar la gestión de los servicios de salud para la población.